¡Aquí se prepara, no pide, no plaza! ¡Fuerte! ¡Atá mejor! ¡Atá mejor lá, alcalde! ¡Aquí está el Tributo del Lragarse! ¡Atá mejor! ¡Atá mejor! ¡No se encuentra! ¡Ahí está el grito! ¡Festejando! ¡Festejando el gran grito, señores! ¡Puta onda de metal! ¡Que no podemos creerlo! ¡Pero si es imposible que le caiga a ese grito! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está la visión! ¡Así reconozco de guerra! ¡Aquí viene! ¡Se puso de pie a la monopental, señor Chabaromo! ¡Suscríbete! 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 Siguió en la lucha, siguió peleando, queriendo componer la monta ¡Lo logró! ¡Hizo la queda! Así es prácticamente el gallito, veíamos que andaban apuros en la escuela como usted piensa, una escuela derecha en la cual el gallito sostenía por allí aprovechó el espacio para componerse y así se vino una gran queda ¡Fue dramática esta monta! Muy dramática, muy dramática, muy dramática bueno por ahí, como lo comenté, como lo comenté mis amigos La escuela estaba salvando a Gallito, la escuela lo andaba salvando, pero esto es un espectáculo. Saludan a mi amigo, Javier Ruiz aquí festejando. No pudieron trabajar aquí con la función. Muchas gracias, señor Javier. Gracias, Gallito. Gracias, hijo. El señor Ariel Barriga le va a regalar dólares, Gallito. Ahí está, señor Gofigueroa. Señor Gofigueroa, el señor Ariel Barriga le va a regalar un billetote, billetote, pero de veras de esos verdes bonitos, altopisados en este momento. Ahí está. Gracias, señor Ariel Barriga.